Llévate mi corazón América Latina eres Solo tú puedes hacerlo hermano Entonces llévalo y enséñale a amar Solo tu cariño podrás darle El ritmo que necesitaba conjugar El ritmo que necesitaba conjugar Llévate mi corazón Antes que amanezca Llévate mi corazón Antes que salga el sol Llévate mi corazón Antes que amanezca Llévate mi corazón ¡Salao! ¡Salao! ¡Mira! Eres quien no puede transformar Darle ese toque especial Y a mí solo tú tendrás la llave Para poder destrozar ¡Ay! Para poder destrozar Llévate mi corazón Antes que amanezca Llévate mi corazón Antes que salga el sol Llévate mi corazón Llévate mi corazón Antes que amanezca Llévate mi corazón Muy ajá Trabajito Dale Martín ¡Buenos! ¡Buenos! Dale Abrito ¡Dale pic hundreds! ¡Un, dos, tres, albo un, dos, tres! Quiero unas palmas en el planeta Vamos 6 por 8 Vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 Bueno, ahora sí 1, 2, 3, dice Llévate mi corazón antes que amanezca Llévate mi corazón antes de que salga el sol Llévate mi corazón antes que amanezca Llévate mi corazón Y devuélvelo por la noche Para que te pueda amar Para que te pueda amar Devuélveme el corazón Para que te pueda amar Devuélveme el corazón para que te pueda amar Devuélveme el corazón para que te pueda amar Llévate Llévate mi corazón Llévate mi corazón Llévate mi corazón Llévate mi corazón Y de panelón por la noche para que te pueda amar